Desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Escuchamos, Claudia. Bien, Daniela, nuevamente, buenos días. Bueno, decir que me encuentro acá en comisaría, ¿no? Para que nuestro comisario, Facundo Fioravanti, diga los hechos policiales de este fin de semana. Ahí te pasa. Te ha pasado de todo el fin de semana. Fioravanti, buen día, ¿cómo le va? Hola, hola. Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien usted? Bien, trabajando. Está bien. Escúcheme, ¿cocina usted para Navidad o ayuda en su casa o no? Si llego, capaz que llego a comer. Ah, ¿y quién se encarga, su esposa? Perdón que me metan su intimidad, pero digo, es un dato de curiosidad que tengo. Vio que a mí me gustan los datos curiosos. Sí, tendría que cocinar ella, creo yo, supongo. No, no, ¿cómo creo yo usted? ¿Y usted no va a colaborar, no va a aportar en nada? Y si llego, sí, ¿cómo? Y bueno. Si llego, no voy a comer acá, no sé. En policía nunca se sabe. Y no, no, ya lo creo. Con los bomberos, los médicos, las fuerzas y demás, nunca se sabe. No hay Navidad, no hay nada, ¿no? Un montón de veces he estado, me he sentado y he probado lo que estaban haciendo y entra el llamado. Y sí. Robaron acá, robaron allá y bueno, había que salir y choc. Nunca, nunca se come tranquilo. Bueno, esperemos que esta Navidad se pueda llevar de otra manera, ¿no? La verdad es que Dios quiere que no esté complicado. Bueno, cuéntenos qué ha pasado el fin de semana. Bueno, tuvimos una, el sábado a la mañana tuvimos una denuncia de, se hizo presente un señor manifestando a un vecino, manifestando que en un comercio que el hombre posee del tipo almacén de ramos generales. Exacto. Que está ubicado en ruta 41 y 4 de febrero en la intersección. El señor se constituye en el comercio en horas de la mañana y bueno, ahí es donde constata que una reja que pertenece a una ventana de un patio del interior, que no se ve de la calle, le habían violentado la reja por donde le ingresaron y bueno, constató la faltante, una importante cantidad de cartones de cigarrillos de varias marcas, pack de cervezas en lata, embutidos varios, bebidas gaseosas también varias, creo que dos packs, cuchillas que el hombre utiliza para el trabajo diario en el lugar, con cierta marca y dinero en efectivo que el hombre tenía como cambio para iniciar el trabajo de ese día. Así que bueno, se le recibió la denuncia y se le dio intervención a la UFI 9 y bueno, se está trabajando referente a ese hecho. Perdón, ¿por dónde entraron? El hombre manifiesta que había sido una ventana cuando fue el personal, constata que es una ventana que da al patio, un patio interno de la construcción de la casa. ¿Sabes si el patio está sobre ruta 41, sobre 4 de febrero? No, no sabría decirlo. Lo que sí, la reja era una malla de obra de construcción que estaba adaptada como reja y bueno, le violentaron la misma. Porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es el igual que hay una cámara de seguridad ahí. Se pidió mediante nota por oficio al municipio y vamos a ver si podemos obtener la imagen de la misma. Yo digo, o sea, comenten el hecho de prácticamente debajo de la cámara, ¿no? Porque no advierten monitoreo, porque es una actitud sospechosa. Hay que ver también por dónde escaparon, porque es muy amplia la zona de la 41, pero justamente una cámara de seguridad ahí. Sí, por eso mismo le digo, nosotros pedimos, porque nos ordena la fiscalía, la introducción del fiscal, que solicitemos copia del video de tal horario y tal horario, de tal fecha, para ver a ver qué es lo que se puede ver. Ahora vamos a ver si es que podemos obtener el mismo. ¿Qué más pasó? Tuvimos un accidente el sábado en horas del mediodía. Tomamos conocimiento por un llamado en calle Bulnes y Anchorena, donde colisionó un automóvil Fiat modelo móvil, que era conducido por un masculino de 45 años, con una motocicleta Yamaha IBR 125, la cual era conducida por un masculino de 34 y su pareja de acompañante, una femenina de 27 años. Como consecuencia, lamentablemente la femenina se golpea el cráneo, la cabeza, con un importante golpe, así que fue trasladada de urgencia al hospital y a los pocos minutos de atención pudimos saber que la lesión podía ser grave, así que se dispuso una derivación a un lugar de alta complejidad. A San Nicolás la llevaron, ¿verdad? Creo que fue llevada a San Nicolás, pero de entrada la querían trasladar a otro lugar. Así que, bueno, esperemos que la joven se pueda recuperar. El informe daba que, bueno, el golpe era severo y que podía tener consecuencias. Sí, sí, esperemos que se recupere pronto ese chico. Así que, bueno, labramos actuaciones con intervención de la UCI 9 y el fiscal dispuso, más allá de las medidas de notificación de los conductores y demás, que los vehículos queden secuestrados para pericias. Se hizo el tema de alcoholemia, que arrojó resultados negativos y demás. Y, bueno, se está trabajando también en ese sumario para ver, a ver, con las pericias de policía científica, determinar quién puede haber tenido la responsabilidad del chinés. Claro. Después tuvimos una aprehensión de una femenina, cerca de las 17 horas, un llamado en calle José María Paz, al 1390, donde se encuentra el hogar del niño. Sí. Recibimos un llamado de que había una femenina molestando en la parte externa. ¿Del hogar? Sí, en el hogar del niño. Ajá. Cuando va el personal, constata la veracidad del llamado. Estaba esta mujer muy enfocada a los gritos. Ajá. Entrevistamos al personal del hogar del niño, que estaba de guardia, y manifiestan que, bueno, esta mujer estaba como queriendo ingresar y insultando y demás. Y muestran una restricción perimetral que tenía esta persona. Así que se procede a la aprehensión y al traslado de dependencia, y se iniciaron actuaciones por desobediencia por disposición de la UFI 9. Sí. La persona tenía una perimetral referente a una persona que se encuentra dentro del hogar. Ajá. Y, bueno, como fue a molestar a ese sitio, tuvimos que prenderla y iniciar las actuaciones correspondientes. ¿Qué más pasó? Después tuvimos un accidente también a las 18, 18.30. También por un llamado tomamos conocimiento en Ameguino y Orroarque. Sí. La colisión entre dos automóviles, que fue, la verdad que fue un impacto fuerte. Sí. Un Toyota Corolla de color gris con dos femeninas y el otro automóvil era un Chevrolet Celta, también ocupados por dos femeninas. A la presencia del personal policial y ver que una de las femeninas, por la deformación que tenía el segundo automóvil, no se podrían abrir las puertas. Y, bueno, por ahí con el siniestro los vehículos saben sufrir cortocircuitos y puede haber un incendio. Se pidió colaboración inmediata a bomberos, que se hicieron presentes en el lugar, pero, bueno, a lo último se pudo salir la víctima. Era una señora mayor, ¿verdad? Sí, sí. Y, bueno, bomberos evaluó la situación y la pudieron sacar casi sin trabajar, pero tuvimos que recurrir a ellos porque tienen la maquinaria para eso. En esta situación todos los ocupantes resultaron golpeados, las cuatro femeninas que fueron llevadas al hospital y, bueno, como dictamen médico fue lesiones de carácter leve, pero matimos varios, así que se labraron actuaciones con internación de la UFI 9 también por las lesiones culposas. Ajá. Después recepcionamos una denuncia de una femenina el día sábado, donde daba cuenta que su vivienda en calle Acevedo, al 1400 aproximadamente, la señora el día anterior se había ausentado de la misma y fue alertada por vecinos que se estaba incendiando, a lo que al regresar, bueno, constató que el fuego le había quemado la totalidad de la casa. Sí, sí. La destrucción fue muy importante. Así que, bueno... ¿Las sospechas de que hay una intencionalidad en el... Claro, la señora viene a hacer la denuncia porque ella cree que puede ser intencional. No tiene una sospecha sobre quién, o sea, de decir puede ser fulano de tal, pero tiene sospechas de que puede ser intencional, así que ante esto se pide a peritos de bomberos a San Nicolás, que van a venir a determinar el peritaje en la morada y poder sacar si fue intencional o hubo otras circunstancias para que se produce el incendio. Después tuvimos, ahora en horas de la madrugada, a las 5.30, un llamado donde daban cuenta en un comercio en calle San Martín, al 300 aproximadamente, que había sido damnificado de un ilícito. Cuando va el personal, se encuentra que sí, que efectivamente le habían violentado una puerta al comercio del rubro de venta de artículos de pesca, así que le habían sustraído elementos varios, como cañas de pescar. El hombre vino a hacer la denuncia ahora, hace una hora aproximadamente, y bueno, contrata a la faltante de cañas de pescar varias, de rifles de aire comprimido, bolsos y otros elementos más. Así que... Yo le digo algo, a este chico lo arruinaron, ya la otra vez le pasó lo mismo, es más, un vecino me contó, esta mañana, que lo vio el estado de desesperación que tenía cuando se encontró de todo esto, es más, hasta se lo refería el mismo vecino, es, ¿qué le doy a mis hijos ahora? Porque obviamente imagínese usted lo que significa un robo de estas características en un lugar con elementos tan costosos como son esos. Sí, en la primera oportunidad cuando le robaron, nosotros recuperamos un 80% de más de la Amazon, pero, bueno, lamentablemente fue damnificado otra vez y estamos trabajando para ver si podemos recuperar las cosas. Ahí tenemos un testigo que aparentemente vio el momento y fue el que le pegó el grito a estos malvivientes y se dieron a la fuga, cuando llega el personal policial, inician un rastrillaje ahí en inmediaciones, pero no pudieron encontrarlo. Así que, bueno, estamos trabajando a ver si en las próximas horas podemos tener esclarecido el hecho. Bien. Esperemos que sí. Y bueno, después tuvimos un llamado, esto fue antes, a las 4 de la mañana, tendría que hablarlo con él. ¿Qué más ocurrió? No, y eso fue todo más o menos lo que pasó. Bueno, esta madrugada, ¿es cierto que a un chico le robaron el teléfono en la vía pública? No tenemos el llamado en las planillas del 911, no tenemos llamado ingresante solicitando un móvil y no tenemos tampoco... Yo tengo entendido que fue al hospital. Del hospital por lo menos no nos llamaron, no tenemos conocimiento. Ahora voy a averiguar, a ver si es que es así o si la persona quedó internada. Y le digo más, lo que me contaron es que el personal policial se lo había llevado del nosocomio. Entonces lo han traído a denunciar capaz que ahora es la mañana, pero yo, en lo que hace al llamado y a las planillas, porque hoy lo escuché usted cuando hizo el comentario, busqué y no lo teníamos registrado como el llamado, que fue el móvil al lugar a ver la situación del ilícito. Pero por ahí entró al hospital y dieron conocimiento más tarde. Ahora voy a averiguar. También me dijeron que una persona en la madrugada del domingo habría golpeado a la pareja de su ex y que después habría intentado, bueno, atentar contra la vida y que hubo una denuncia erradicada en la comisaría de la mujer. Sí, el hecho existió y toma intervención la comisaría de la mujer. El llamado existió, además fue el móvil, pero una vez que tomamos conocimiento que se trata de un problema de violencia de género entre una pareja, le damos intervención a ellos y se hacen cargo del hecho. Por eso no tengo circunstancias bien de lo que puede haber pasado. ¿Pero el ataque es, digamos, de un hombre a otro hombre? ¿O de un hombre a una mujer? De un hombre a una mujer, tengo entendido. Y después, bueno, había intentado hacer algo contra su vida donde intervino el personal y ya le digo, se le dio intervención a la comisaría de la mujer y lo manejaron ellos. Esto fue por el barrio de la estación, ¿verdad? La zona de la estación, sí. Y también puede ser que una persona que le pegaron en la cabeza dentro de la casa y que había concurrido al hospital para, bueno, confirmar el tipo de lesiones y estaba por radicar la denuncia, no sé si ya la habrá radicado en el transcurso de esta mañana. No lo tengo ahora presente, no sé si ha venido. Hasta ahora no lo tenía registrado. Por ahí ya está acá haciendo la denuncia. ¿De accidentes esta madrugada tuvieron algo? No, no. Fue solamente esos dos. Los que usted mencionó del fin de semana. Sí. Porque lo que sí también conté, bueno, que se creía que había un chico llega accidentado al hospital, se pensaba que era una fractura a la altura de la clavícula, pero después se terminó confirmando de que no, de que era solamente un golpe y había ingresado esta madrugada al hospital, por eso le preguntaba si habían tomado a ustedes alguna actuación sobre eso. No, no sé. Fueron los dos hechos importantes, eso que le comenté, de los robos, nada más que estuvo en madrugada. Y lo último, para cerrar, las dos últimas en realidad. La primera tiene que ver que ayer algunos vecinos nos decían que habían visto varios móviles policiales en calle del Corro al 1900, 2000 aproximadamente, cerca de las ocho y media de la noche, ocho de la noche. Si ocurrió algo en esa zona. Hubo un llamado por problemas familiares en el lugar y trabajó el personal, pero no, no, después no vinieron a hacer denuncias y demás, simplemente pudimos llamar. Y lo último, ¿tienen previsto algún operativo especial con motivo de la celebración de la Navidad, los bailes que se van a realizar, el baile perdón, que se va a realizar esta noche y demás? Sí, sí, está el personal, bueno, se dispuso un recargo por disposición de la superioridad, así que bueno, va a haber el personal recargado para tratar de apalear todos los eventos que hay y tratar de cubrir con la seguridad lo más posible. Bien. Así que después de las cero horas el personal tiene que venir a la dependencia y de ahí se va a establecer los lugares donde se hay que recorrer y demás y donde haya eventos. Fioravanti, que tengan muchas felicidades, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, igualmente y saludo a toda la audiencia. Gracias. El subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros esta mañana. Claudia, te pido si podemos averiguar algo más sobre lo del caso de este chico del celular, si se sabe algo más. Del celular. Sí. Bien, bien, sí. Y con respecto al chico que decía Fioravanti cuando yo estaba acá en la entrada de comisaría, el chico se presentó acá en comisaría, tiene un golpe muy fuerte, tiene sangre en la cabeza, donde luego le aconsejaron que vaya primero a lo que es al hospital. Pero ¿qué pasó? ¿Le quisieron robar? ¿Una discusión? ¿Te pudo contar algo? No le pudo contar nada porque salió rápidamente hacia el hospital porque no quería que le gane el otro sujeto que le pega. No quería que le gane el tema de la denuncia. Ah, o sea que hubo una discusión o un ataque por parte de otra persona. Claro, claro, claro. Es más, le hicieron la pregunta, era un amigo, porque fue adentro de su casa. De su casa, claro. Sí, el tema es que él niega que sea un amigo. Así que bueno, estamos esperando que venga desde el hospital hacia acá a comisaría a erradicar la denuncia, a ver qué más nos podés decir. Y con respecto, Dani, a la madrugada del domingo con esta persona que le pega a la pareja de su ex, ellos bajaban de un auto porque se ingresaban a la casa de unos amigos. Sí. Y resulta que viene esta persona y le pega así de la nada una fuerte piña, digamos, que es en la cara, en la parte de la cara empezaron a discutir, empezaron a decirle de todo también a lo que es a la ex y a los amigos que estaban ahí con ellos, donde bueno, ellos vinieron y se hicieron presentar acá en comisaría a erradicar la denuncia. Y luego después nos enteramos de que esta persona llamaba por teléfono, le mandaba mensajes de que quería intentar matarse. Es más, tenemos entendido también que se había lastimado esta persona, donde también fue su padre a buscarlo para tratar de tranquilizar las cosas en el mismo lugar que también estaba el móvil. Esto fue más o menos en lo que es a la altura de la escuela número 7. Bien. Aguardamos esos resultados con esta información que tenés desde ahí, ¿eh? Perfecto. Hasta luego. Gracias, Claudia. Nuestro móvil desde la comisaría local. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.